La de Emiliano Zapata, $20,000 Oye, de veras si me veo muy colorado, ¿no? Ya, estoy en el aire Señores, no me dieron el banderazo de salida Pero me lo acaban de dar ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Buena tarde Estamos en este lunesito, principio de semana Pues ya transmitiendo para ustedes Desde acá Para toda la comunidad Y todos mis queridísimos alumnos de todo El mundo mundial Muchísimas gracias por conectarse Siendo las 6 de la tarde Con 6 minutos Estamos arrancando esta transmisión Para todos y cada uno de nuestros queridísimos Queridísimos alumnos Y fíjense lo que estaba viendo Las famosas monedas conmemorativas Y las monedas Resulta que me encontré una moneda de 5 pesos Por aquí limpiando mi área De un peso diré Y empecé a... ¿Cómo se limpia la moneda? Y salieron, fueron saliendo Y que creen que hay unas monedas Que tienen un costo, un valor Hasta de 150 mil pesos Y... Tengo una ¡Qué chirote, no? Bueno, pero quién sabe Luego hay veces que ponen trabas Para venderla Fui a vender En una ocasión en Peñar No, fui a vender directamente Un este... Un anillo Que supuestamente Todo era de oro Original Y todo el show Me salieron Bailando Supuestamente Tenía un costo de 10 mil Y me dieron 1.500 ¡Ja, ja, ja! Ni modo Pero pues ni hablar, ¿no? Así es este asunto De los buenos Chachareros, ¿no? Los que se encargan De hacer ese tipo de De compra Compra-venta Pues ya estamos aquí, señores Dícese el título Análisis Análisis De un sistema de encendido Esto surge O esto Sur... Sí Surge ¿Por qué? Porque muchos de nuestros Queridísimos alumnos Que todavía no han tomado El curso de electricidad Me han estado preguntando ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se comprueba Un sistema de encendido? O No tengo chispa ¿Qué será? O Mi motor gira Pero no arranca ¿Por qué? Bueno, obviamente Son esas preguntas Clásicas, ¿no? Pero ahorita vamos a hacer Un diagramita De un sistema de encendido Para que ustedes Sepan Los que no tienen Conocimientos Y los que tienen Pues más o menos Se imaginen Ya ¿Qué es lo que Prácticamente van a A separar? Porque en ocasiones Creemos Más bien Tenemos el conocimiento Y de todas maneras Así se nos van Un poquito Las cabras Decimos por acá En México Y no Y no damos La solución Rápida Como debe de ser Pero en fin Ahorita estamos Conectados En Face Y también estamos Conectados En YouTube Por si tienen Algunos La oportunidad El chance De ponerse en contacto Con nosotros A través de este Facebook Y a través de YouTube Ah, ¿verdad? Así es que Señores Muchísimas gracias Repito Por 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 Conectarse Y tomarse Esa Esa molestia De estar un ratito Aquí Además ya son Las 6 de la tarde Ya terminaron Muchos de De trabajar Ya estamos Pues prácticamente Haciendo otras Actividades Y Vamos a iniciar Con Carlos Ramírez Hola profesor Buenas tardes Saludos desde Perú ¿Sabes Perú? Desde Carlos Muy buena tarde Qué bueno que te reportas Desde allá Desde Perú Muchos Muchos alumnos Muchos amigos Bien buena onda Que tengo De ese Maravilloso País Perú Julián Ramírez Buenas noches Saludos desde Bogotá Colombia Ni modo Colombia también Es uno de los Países también Muy bonitos Igual que Costa Rica Igual que El Salvador Que Perú Que Que República Dominicana Que Argentina No se diga Que Chile También Que Que todo Todo el continente Americano Definitivamente Se Se portan Bien Bien padre Y los comentarios Que hacen siempre Son bien dirigidos Y bien hechos Muchísimas gracias No hay nada De maldad Abdel 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 Dicho Pablo Escobar No entendí esa parte Mi señor Miguel Te voy a decir Miguel Porque el otro Está un poquito Complicado Carlos Ramírez Quisiera preguntarte Cómo saber Qué chasis De una moto Está bien centrada Porque mi moto Recibió un choque En la altura Del cuello Pero no sé Cómo enderezarlo Qué moto es Para empezar A la altura Del cuello De la moto Me imagino Porque Habría que ver En ocasiones Si el golpe Fue muy fuerte Se daña el yugo Y las platinas Se enchuecan Aunque parezca Que están fuertes Si esas Están torcidas Ya definitivamente Hay que cambiar Hay que ver Cómo están las barras Y hay que ver Cómo está La alineación De la dirección Cómo te puedes dar cuenta Te paras Enfrente de ella Apretando con tus piernas La llanta Agarras tu volante Y tiene que estar Centradito Y Si estás encima De tu moto Arriba de la moto Tú debes de darte cuenta Cómo está Tu manillar Porque luego A veces Que Que tu manubrio Está así Por el golpe Que recibió Está así Por el golpe Que recibió Está así Por el golpe Que recibió Va a ser dependiendo De cómo Cómo este Cómo esté Detorcido Y puedes utilizar Un tubo Se lo metes Al Ahí donde va El El acelerador Si es del lado derecho O del otro lado Donde va Del otro lado Y le haces palanca Hacia donde se necesite Obviamente Eso lo tiene que hacer Una persona Que ya Pueda Darse cuenta Cómo se Cómo se alinea Esto ¿Ok? Tú no creo Que lo puedas Hacer Además de que Necesitas herramienta Especial Para poder Desarmar Lo que viene Siendo tus Tus barras Y tu dirección ¿Ok? Perfecto Jeremy Quesada Buenas tardes Profesor Odilon Saludos Desde Costa Rica Costa Rica Uno de los De los Países Que Pura Vida Pura Vida Se dice Que Costa Rica Es el País Más Feliz De toda Latinoamérica Hay Un estudio Por ahí Y dicen Que es El más Feliz Felicidades Y qué bueno Que sigan así Todos los Costarricenses Todos los Si son Ticos ¿Verdad? No te olvides De Venezuela Ah Pues claro Que no Un saludo Para todo Todo Todos Los de Venezuela En especial A Muchos de Nuestros Queridos Alumnos Que están Por acá Más bien Tomando los Cursos Son de Venezuela Y Oye Se puso en Contacto Contigo El que Lo íbamos A ver ¿El de Venezuela? Ah Cubano Cubano Hermano Me dice Carlos Ramírez Que es una CGL 125 Si Si se puede Hazlo Como te digo Y el manubrio Si le vas a meter Una palanca Para darle Hacia donde Se necesite Ya lo hemos Hecho Por eso Te lo comento Yo y mi querido Compañero De trabajo El El Pedrín Un saludo Para el Pedrín Que está Chameando Ahorita Ahí lo dejé Y para el Patrón McQueen También Que está Ahí Echándole Echándole Ganas Ahorita También Y siempre Tan apurado Y tan buena onda Mi buen Patrón McQueen Que es El Robert Carlos Carlos Álvarez Suanámbar Álvarez Profesor Lidón Ramírez Buenas noches Desde Perú Juan Cayo Buenas noches Mi señor Que bueno Que te reportas Marcos González Buenas tardes Profesor Odilon Les saludo Desde Guatemala Vi el anuncio Del 50% De los cursos Que empezarán A finales De octubre Me podría dar Información Información Que informa Señores Vamos a iniciar El próximo 24 24 De Octubre Si tú Todavía No te inscribes Si tú Todavía Desconfías Si tú Todavía Sientes Que no Te sientes Capaz Pues Créeme Decirte Que Créeme Que te voy A decir Que Ya muchos De nuestros Queridísimos Alumnos Han Superado La expectativa Con estos Cursos Y superado La expectativa De ellos Mismos Ellos No estaban Pensando Aprender Tanto No tenían En su mente Aprender Tanto Y sin embargo Por eso Están bien Agradecidos Con el profesor Odilon Y principalmente Con el centro De estudios En mecánica De motos Porque al final De cuentas Es su centro De estudios Su escuela Por decir Que les ha brindado La oportunidad De aprender A través De esta nueva Modalidad De esta nueva Forma de enseñar Y nueva forma De aprender Te comento Mi señor Que La forma De que tú Puedas inscribirte Es Simple Y sencillamente Un whatsapp Quiero Integrarme Al curso Vamos a iniciar Todos los cursos Que empezando Con el scooter Que va a iniciar El de scooter Inicia Inicia El de electricidad Inicia El de motor Inicia El de chasis Inicia El de afinación Inicia El de motos De trabajo Inicia Inicia El de inyección Electrónica Inicia El de curso De bayac 200 rs Inicia El de El de administración De talleres El de electrónica Y además De eso Les estamos Obsequiando El manual El manual El manual Y el curso De motor De dos tiempos O sea Que Dos por uno Además Además De que Ya estás Inscrito Vas a tener La oportunidad Tú De Integrarte A la biblioteca A la biblioteca Virtual Que tenemos Nosotros Vas a tener Acceso A la biblioteca Y Nada más Este beneficio De la biblioteca Va a ser Solamente Para el mes De octubre 31 de octubre Pero todos Los demás Beneficios Ahí están Y otro más Que es el importante Es la inversión Que tú Vas a hacer Y esa inversión Que vas a hacer Es al 50% Del costo Total El costo Total Es de 2500 pesos Mexicanos Equivalentes A 140 pesos Digo Dólares Americanos Y Como la dirección Viene desde La pandemia Apoyando A las comunidades Con pocos recursos Y apoyando Aquel que tenga Una necesidad Técnica Educativa Con el 50% De la cantidad Total Por lo tanto Si cuesta 2500 pesos Mexicanos Tiene un costo De 1250 Pesos Mexicanos Desde luego Que en una sola Exhibición Ya tenemos Ese beneficio Y en dólares 70 dólares Americanos Además De que tenemos En Perú Tenemos en Colombia Tenemos en En varias partes O varias Varios Países Tenemos un embajador Que tal vez Tú puedas decir Bueno y como Realizo mi inversión Si tú tienes La La aplicación De Paypal Lo puedes hacer Y si no El embajador Al embajador Tú le Tú le Haces el El depósito En tu moneda Y el embajador Se encarga De mandarla Al C Por lo tanto Esto es más sencillo Que 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 ver Un video En YouTube Si Es mucho más sencillo Y obviamente Los videos de YouTube Pues nada más Se están mostrando Se les están Proporcionando Para que ustedes Vean O que para nosotros Sirva como un escaparate De lo que nosotros Estamos ofreciendo Además que ahorita Voy a hacer un análisis Del sistema de encendido Por lo que ya les había comentado Espero Haya Quedado claro Esta Esta pregunta Que me hiciste Mi señor Y Vamos a iniciar 24 de Octubre Y cada uno de los temas Por ejemplo Scooter Dura tres meses Electricidad Dura tres meses Chasis Dura tres meses Pero solamente Si tú quieres Tomar el curso Cualquiera Lo puedes hacer No necesitas Llevar el orden Y si tú ya tienes Conocimientos Puedes Actualizarte En Tal vez En Inyección En electrónica En motos De trabajo En Moto Bayac 200 RS En esa moto Por ejemplo Se les habla De motor Se les habla De sistema De frenos ABS Se les habla De obtener Códigos de falla Con un escáner Que también Ahí ya ustedes Pueden adquirir Se les habla Del sistema Eléctrico O sea Se les habla De muchas cosas Interesadas Tucumán De Moyar Gracias a ti Profe Aprendí mucho Bendiciones para todos ¿Qué hago? No lo digo yo Lo dicen Mis queridos alumnos Luis Úñiga Pura vida Profe Ah sí En Costa Rica Pura vida Eric ¿Cómo puedo saber Si un carro Está inmovilizado? Te prende El indicador Una Dos No te va A arrancar Y si te arranca Te arranca Además Se apaga Porque Entrega una pequeña Cantidad de combustible Y se acaba Héctor Gómez Hola prof Saludos De Buenos Aires Argentina Muchísimas gracias Desde allá Desde Buenos Aires Argentina Que nos están También sintonizando Juan Lara Buena tarde Profesor Tampico Tamaulipas Y saludos A los compañeros Quiere decir Que es alumno activo Y próximo También Vuelvo a repetir ¿Quiénes Se van a integrar Al grupo De El 24 De octubre Ya estamos Próximos A iniciar Ese curso Roxana Bando Saludos Desde Argentina Muchísimas gracias Roxana Ya sea que Eras Caballero O dama Pero coméntenme Que son Porque luego A veces Agarran la computadora De la hermana De la esposa Y Manuel Valdés Buenas Manuel Valdés ¿Quién era Manuel Valdés? A ver En México Buenas tardes He visto algunos De sus videos Soy de Toluca Tiene cursos presenciales Y en donde se ubica Por el momento No tenemos cursos presenciales Por lo de la pandemia Y todo el show Y los permisos Y todo el show Pero Yo te Yo te Yo te sugiero Que hagas El intento Con un curso Y si tienes Una Una motito Que te sirva Como 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 proyecto Y te vas a dar cuenta De que la diferencia Es Abismal Junior Junior Belman Una pregunta Profesor ¿Por qué mi moto Funde el foco delantero? Porque es muy probable Que tenga un pequeño corto O te está cargando De más Ahora Es de corriente alterna O es de corriente directa Ahí les falta decirme Señores Ismael Silva De aquí De Santa Marta Colombia También le saludamos Profesor Lo admiramos Por ser tan Audaz Gracias mi señor Pues aquí Hacemos lo posible Para Para que ustedes Tengan Buen material Juan Chomeza Profesaludos Desde Colombia Ay Quiero ir a Colombia Rory Retal Hola Le hago una consulta ¿Qué alimenta Los inyectores De una Chevrolet 2.3? Se lo agradecería ¿Qué alimenta? Lo alimenta Una alimentación De corriente De ignición Y Pulsos O Señales de pulsos Provenientes De la computadora Por eso Es inyector Y por eso Decimos Si inyecta Si tiene pulsos Y esos pulsos Se miden En milisegundos Y esos Los entrega La computadora A A base De la información De un sensor Importante Llamado Llamado CKP O CMP Deba En algunas unidades Lleva dos Pero el CKP Que es el sensor De cigüeñal Tiene que estar Mandando su señal Para que pueda Ver esos pulsos Además Además de que Debe Debe existir También Esa chispa Para El arranque Muy buenas Álvaro León Buenas noches Álvaro León A la 1 A 17 AM En España O sea que se está Desvelando con nosotros Mi buen amigo Álvaro Se me hace que no tiene sueño Ah no es cierto Creo que era Este Estaba trabajando De noche Desde España La madre patria Hasta todas las Aligotas César Acero Buena tarde Buena tarde Mi señor César La señorita Navarrón Buena tarde Profesor Saludito Saludito Señorita Que bueno Que te reportas Yo pensé Que no te ibas A reportar Gracias Por 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 Todo César Julio Atencia Profe Muy buena tarde Mi saludo Desde Colombia Excelentes videos Dios me los siga bendiciendo Muchísimas gracias señores Pero a mi me gustaría más Que se agregaran Como alumnos Y ese agradecimiento Se los haría A ustedes Desde luego Que no dejo No dejo Este Dejar de pensar En el creador Dani Fernández Dani Fernando Buenas noches Saludos desde Bogotá Muchísimas gracias Dani Que te reportas Rafael Dionisio Hola Saludos desde Perú Alumno activo Excelente Muchísimas gracias Mi señor Álvaro Alvarado Profe Buena tarde Desde Colombia Muchísimas gracias César Acero En Colombia A principios de los 80 2000 Tampico Era un juego De naranja De los colombianos Ah que recuerdos Orale Ahí luego Habrá oportunidad De que me digas De que se trataba Ese juego Profe Buena tarde Dos Tercios Buena tarde Pro Saludos desde Paraguay Muchísimas gracias Que de Paraguay También se están reportando Muchas Muchas Gracias Es una motoneta De que cual fue la pregunta Me hierro El buche Ya no encontré la pregunta Bueno si Pero de todas maneras Lo que te contesté Tiene que ser Antonio Cruz Buena tarde Profe Será que nos quedan Brindar el manual Completo del curso De dos tiempos Ya que solo enviaron El capítulo 5 En algunos párrafos Nos mandan a ver Otros capítulos A los cuales No tenemos Bueno Yo se los voy a mandar Completo Lo del motor De dos tiempos Ok Recordemos Que ese curso Está Es un obsequio De nosotros Hacia ustedes Y Pues a veces Aarón Pórtate bien Pórtate bien Haz caso A lo que Te comenta tu papá Y come muchas frutas Y verduras Dos tercios Quería hacerle Una consulta Acerca de un De una Cuaciclón ATV Si no tiene problemas De encendido No hay chispa Podría ser el estator Vamos a ver Vamos a ver Analizar el tema Lo vamos a hacer A las 6.30 Va Juan Carlos Juan Carlos Jiménez Saludos Juan Carlos Desde República Dominicana Mecánica Ligera Hola Saludos Desde Argentina Excelente Muchísimas Gracias Muchísimas Gracias Voy a hacer Una Una explicación De un sistema De encendido Y lo voy a Comparar con otro Daniel Daniel de Paz Mejía Hola profe Pregunta En si puedo Que si puedo adaptar Un motor 125 A un chasis Dos tiempos No Son diferentes Ahora si son scooters Bueno Adaptación Lo puedes hacer Porque Acá las mexicanadas Están Al pie Del cañón Junior Belman Me puedo unir Al curso Profesor Si te puedes unir Desde luego Que lo puedes hacer Desde tu comunidad Manda un saludo Y te vamos a A A A A Pues a inscribir Tienes que Hacer tu inversión Y por acá Del otro lado De Facebook Ah Se rigo alemán Fíjate No se había reportado Como andamos Como andamos Mi rigo Ya estás librando Esa Ay Ese fregado Virus Que a todos Nos está Nos hace así Pero mientras Nos cuidemos Pero hay algunos Que se cuidan Y nomás Les pega Hay a los otros Que ni cuenta Hacen por cuidarse Y ahí andan Rigo alemán Saludos Mi profe Un saludo A distancia De todo corazón Desde mi Pequeño país Honduras Muchísimas gracias Mi rigo Rigo es amor Ay Lo decíamos acá en México Por rigo Rigo tovari Marcos González Buena tarde No es cierto No es cierto Wilson Tu águila Wilson tu águila Aguilar Profe Buenas tardes Saludos desde Perón Muchísimas gracias Mi Wilson Víctor Díaz Profe Un saludo Desde San Cristóbal Mucho gusto Muchísimas gracias Mi señor Víctor Díaz San Cristóbal Muchas gracias Adolfo Silvestre Saludos desde Tampico Puerto Jaibo Ah si La jaiba Me acuerdo muy bien De aquellos De los ochentas La jaiba La jaiba Del Veracruz Iba a decir La jaiba Este Tampico Madero La jaiba La jaiba brava La jaiba broma Quien sabe Pero la jaiba Saludos Profe Odilon Desde José María Morelos Quintana Roo Muchísimas gracias Partida JP Que te reportas Desde allá Quiero saber Quiero saber Quiero Tener un poquito De consuelo Quienes se van a inscribir Para este Nuevo ciclo El ciclo De octubre Carlos Alberto Pastor Jiménez Buenas tardes Profesor Saludos desde Tabasco Ay Tabasco 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 No esa no es Esa no es Esa no es Es la de Vamos a Tabasco Que tal Juan Carlos Alberto Buenas tardes Profesor Saludos desde Ya dijimos Luis Montoya Saludos desde El municipio De Caldas En Colombia Uchalas Desde Colombia Gracias por tan valiosos Aportes Joel Pérez Hola soy de Cuba Amigo Como hago Joel Pérez Hola soy de Cuba No es cierto Antes 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 Eqnan CR Desde Bogotá Colombia Gracias por tan valiosos Aportes Saludos Joel Pérez Hola soy de Cuba Como le hago Como le haces Para que amigo Todo esto es cabula Yo soy así No estoy arremetando nada Simple y sencillamente Es así como puedo hablar Como argentino Puedo hablar como Español Pero Como le haces De que este mi señor Pregúntame Pregúntame Vamos viendo Al curso Al diagrama Vamos a hacer El diagrama Lo voy a explicar Rápido Víctor Díaz Con cual número De Whatsapp Para que me inscriba Bueno Si tienes un poquito De imaginación De visión Abajo A la altura De esta parte A esta altura Está el número De la administración Ese es el número Amigo Chocalas Víctor Díaz Dieguito Gaucho Buena tarde De los Cuatro De a los Cuatro A los Cuántos kilómetros Se calibran Las válvulas De una moto Motor Una fortísima Doscientos Saludos De Ecuador Pues O sea Como kilometraje Pues yo que le diría Unos diez Veinte No sé En el servicio De los veinte De los cincuenta Si es que suenan Si no suenan No tendría caso Este Calibrarlas No tendría caso Luis Montoya Profe Me gustaría tomar Varios cursos Pero no tengo Herramienta especializada Manejan de casualidad Algún catálogo Para la venta De estas herramientas Con sus precios Si Solamente Que En México Ahorita se nos está Complicando mandar A otros Países Carlos Saná Suanábar Gracias Por las clases Profe Dieguito Gaucho ¿Cuánto cuesta El curso? Me imagino Que Gaucho Ha de ser Argentino Por lo tanto Harías la conversión A moneda Argentina O lo haces Puedes ser Desde Paypal Son en Argentina ¿Cuántos? No No sabemos Pero Alrededor de Setenta dólares En Ya como moneda Internacional César Urpe Cárdenas ¿Desde dónde? Profesor Diron ¿Desde dónde? Vidal Baquerí Baquedano Saludos Profes Desde Nicaragua Vamos a Explicar El DSL De la DSA Esto va a ser Para un sistema De encendido Para un sistema De encendido De corriente Alterna Específicamente Para motonetas Y tú Mi amigo Que tienes ahí El 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 problema Con tu cuatrimoto Vamos a ver Si podemos Hacerla Ahorita A ver Voy a hacerlos Con un solo color Voy a hacerlo Con un solo color ¿Por qué? Porque Para que Piensen Analicen Y se me cayó El aceite Piensen En lo que Ustedes deben De tener Sin necesidad De estar Buscando colores ¿Ok? Fíjense bien Para empezar Debemos de tener Un módulo Un módulo De encendido Como 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 el que yo tenía aquí Pero acá tengo otro Lo voy a quitar a esta Mentira No puedo Un módulo de encendido Que tiene este Este conector Uno de cuatro Y uno de dos Ok Todos los sistemas De encendido De corriente Alterna Deben De Todos los sistemas De encendido Deben de contar Con un módulo De Con un módulo De encendido Y en un módulo O un sistema De encendido Debemos De contar Con Un estator Y en ese Estator Va integrada Una bobina Una bobina De mayor tamaño Como esta Ok Como esta bobina Chequen ustedes Tiene una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Perfecto Por lo tanto Esa bobina Más grande Es esta Y se le conoce Como bobina Alimentadora ACDI Una línea La banda De derivar A tierra Y aquí está La otra línea Ok Aquí la dejamos Bueno Debemos De contar Con un magneto Que tiene varios imanes Todas las motos Que hasta ahorita Yo conozco Tienen magneto Generan carga O se generan Voltaje de corriente alterna A través de un Magnetismo Y ese Tiene Varias bobinas Puede tener Tres Puede tener Seis Puede tener Cuatro Puede tener Como en este Caso A ver Aquí tenemos Un magneto Magnético Magneto Este es el Magneto Y ese magneto Obviamente Tiene imán Y aquí tiene Los imanes Por lo tanto Este sería Aquí Point Ese magneto No lleva Ninguna Ningún cable Pero si lleva Una chichita O un saliente Este saliente Miren Todos los magnetos Van a tener Un saliente Si son Modelos Si son magnetos De modelo Reciente Pueden tener Aquí un Aro dentado Con muchos Dientecitos O aquí mismo Con varios Dientes En este caso Tiene un saliente Que es El que va A servir Porque vamos A necesitar Una bobina Pulsante Aquí está Aquí está El saliente Miren Y vamos A necesitar Una bobina Pulsante Esa bobina Pulsante Va a tener Una salida O dos salidas Dependiendo Ok Ya tenemos Uno La bobina Alimentadora La bobina Que alimenta CDI Ya tenemos La bobina Pulsante El módulo De encendido Vamos a Numerar Uno Dos Tres Estas dos Bobinas Van a generar Voltaje De corriente Alterna La bobina Grandota Que está Dentro Del magneto Va a generar Voltaje De corriente Alterna En una Escala De De Diez A cuarenta Volts De corriente Alterna Cuando ustedes Le estén Dando marcha Y esta Va a estar Generando En la escala De milivolts 500 milivolts 600 milivolts Un volt Hasta Tres volts Va a estar Generando Mientras Este funcionando Por lo tanto Ya tenemos Tres componentes Además Vamos a necesitar Una bobina De encendido Todos Los Sistemas Van a contar Con una bobina De encendido Que es La que va A proporcionar La chispa La voy a hacer Como es Tiene un Un núcleo Aquí llega Una terminal Y aquí Sale Hacia la bobina De encendido Por lo tanto También necesitamos Una bobina De encendido Repito Esto lo estamos Diciendo Porque hay Alumnos Todavía Que me preguntan Y por qué No hay chispa Esto lo estoy Haciendo Para que Ustedes Analicen Y digan A ver Ok Como se los Digo En los cursos Crean Ustedes Su mapa Mental Piensen A ver El cliente Llega Y dice Maestro Mi motor No arranca Obviamente El cliente No va a llegar A decirles Mi sistema De carga No está Operando Correctamente Muy pocos Los clientes Que lo hacen Y tampoco Va a decir Mi motor No arranca Por problemas En el sistema De encendido Chequemelo No El cliente Nada más Va a llegar A decir No arranca Y ustedes Tienen que verificar Si no tiene combustible Ustedes tienen que verificar Si tiene chispa Ustedes tienen que verificar Si tiene aire Ustedes tienen que verificar Si tiene buena compresión Pero ya determinaron Que no hay chispa Ok Estos son los componentes Que Van A 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 contar Además de que vamos a tener La llave De encendido Con la que nosotros apagamos Nuestro motor Ok Fíjense bien Siempre Siempre debe haber Una alimentación De la bobina De carga CDI Aquí la voy a sacar A nuestro CDI Siempre 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 Repito Esto lo estamos Analizando Ok Lo estamos Analizando No estoy No estoy dando la explicación De cómo opera La bobina Ni cómo opera Nada Simple y sencillamente Debemos de pensar Que Creando nuestro mapa mental Sabemos que Tenemos una alimentación De corriente De corriente alterna Desde nuestra bobina De carga A CDI Ahí está ¿De qué color es? Ahorita se los comento Vamos a contar También Con una O con dos líneas Que provienen De Mi Bobina Pulsante Y estas son Miren La bobina Pulsante Siempre va a mandar Voltaje De corriente Alterna En milivolts Uno va a ser Positivo Y otro va a ser Negativo Positivo Negativo Igual que esta Por lo tanto Esta señal Si es de una sola Va a llegar Aquí Si es con las dos Si es con las dos Va a llegar aquí Este va a ser Positivo Y este va a ser Negativo Si nada más Tiene una sola Nada más va a ser Esta De arriba ¿Ok? Por lo tanto Ya tenemos Alimentación De bobina de carga A CDI Ya tenemos Alimentación De señal Pulsante De la bobina Pulsora A nuestro CDI Dentro Ya hay un arreglo Electrónico Con capacitores Por eso es C Capacitor C D Descarga Y Ignición 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 por descarga De capacitor Ignición por descarga De capacitor Eso es lo que quiere decir El CDI Bueno Ahora Debe de existir Un cortacorriente O algo que evite Que el motor Arranque O que evite Que mi motor Se apague O que Provoque Que mi motor Se apague Y va a ser La llave Esta va a llegar Aquí Y obviamente Este CDI Va a saturar Y descargar A la bobina De encendido Y esa bobina De encendido Debe de recibir Una alimentación De aquí Y para que pueda Operar mi sistema El CDI Debe de contar Con una alimentación De tierra Y aquí está Y ahí ya tenemos Nuestras seis terminales Entonces Ya en mi mapa mental Va a llegar Es decir El cliente Mi moto Mi motoneta No arranca Ah perfecto No arranca Que no hay Chispa Nos vamos a ver Vamos directamente Al conector Del CDI Que debe de haber Alimentación De corriente Alterna De mi De mi Bobina De carga CDI Debe de haber Señales De la bobina Pulsante Debe de tener El killer O el cortacorriente Y debe de haber Una alimentación En mi bobina De encendido Debo de tener Todo eso Para que esta Pueda operar Como se comprueba Cada una Ah ese es otro show Pero mientras Debe de existir Todo esto Ok Perfecto Y nos vamos a encontrar También con un CDI Similar a ese Nada más que un poquito Más grande Un poquitito Más grande Pero en la envoltura Dice CDI CC Y si dice CC Pues ya Valió CC ¿Por qué? Porque es de corriente Directa Y tú mi amigo Que tienes Ese Ese Cuatrimoto Es muy probable Que tengas Este sistema Y para este sistema Ya no agregan Ya no ponen Carga La bobina de carga Ya todas Estas bobinas Van a ser iguales Ya no ponen Killer O si lo ponen Pero ahora ya Noten ustedes Que esta es tierra Ahora le van a poner Corriente De ignición Y lo van a colocar Aquí Y ya Y ya Si Ya este es un módulo De encendido De corriente Directa Con ignición Ya con el botón Dan la llave Ignición Ya dan marcha Y salta la chispa Son dos sistemas Diferentes Uno de corriente alterna Y el otro de corriente Directa En la próxima Hacemos las comprobaciones Vamos a continuar Con los Con los de estos saludos Para que ya terminemos Y continuemos nosotros Nuestra grabación Me quedé en Vidal Va quedando No Me quedé ¿Desde dónde? Saludos desde Guatemala Orozco Wilmer Gracias mi señor Juan P.I.S. Saludos desde Ecuador La Reserva Ecológica Cuyabeno Gracias mi señor Daniel Yunga Buenas tardes Profe desde Ecuador Le saluda Muchísimas gracias Mi señor Tech Tech Chiski Kruptovski Kruptovski Hola profesor Desde Bolivia Saludos Una pregunta ¿Cómo puedo saber Que en mi vehículo Está fallando Los inyectores Es una Hyundai Porque se oye así Como si no trabajara Un cilindro Y como Y así son todos Están tapados Tiene pérdida de potencia Pedro Castillo profe saludos desde Costa Rica muchísimas gracias Pedro Ayala que tal profe de Guatemala gracias mi señor partida GP buenas tardes desde Quintana Roo profe Odilon gracias Quintana Roo buenas desde Quintana Roo Bismarck Buenas noches profesor saludos desde Bolivia sigo sus videos muy buenas bendiciones Benitez Jesús saludo desde Paraguay aunque a que Paraguay Paraguay funciona una moto de dos tiempos antigua a corriente alterna corriente alterna mi señor Antonio González hola soy Antonio desde España la madre patria muchísimas gracias Antonio que te reportas desde allá te estás desvelando no te desveles tienes que levantarte temprano Jesús Méndez que tal profe bonita tarde tengo un problema con mi motoneta al acelerar tarde en la regarra tracción la llanta trasera que es el clutch se está patinando no hace ruidos raros es una motoneta vento modelo terra pues chécate la banda mi señor porque esas son también tienen problemas se hacen muy flojas me refiero que se se van desgastando se abren más y ya no se tiene potencia puede ser el también el el centrífugo que también hay que comprobarlo tus pastas pueden estar dañadas o tu variador o sea ya hay que hacer una revisión minuciosa Johnny Rivas buena tarde profesor saludos desde Caracas Venezuela mi Johnny como estamos muy buena tarde que bueno que te reportas Junder Suárez un saludo profesor soy a todo su equipo tras cámaras hace buen trabajo limpio Dios lo bendiga muchísimas gracias y efectivamente manos sucias mente limpia Antonio González soy de alumno del curso de escuta ah si es cierto un abrazo profe muchísimas gracias Antonio desde acá también un abrazo para todos los de allá Dieguito Gaucho me interesa el curso pues ya mi señor ya te dije ya te di indicaciones Dieguito Dieguito de Diego Armando y Gaucho por Argentina ay Roberto Cuizo profe buenas noches un saludo desde Bolivia gracias mi señor eh Pia San profe buena tarde desde ahí 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 profe buena tarde desde desde Jalisco Jalisco esa si es Jalisco Jalisco mucho éxito para ustedes y gracias por un una magnífica enseñanza sigo aprendiendo de usted que Dios me lo guarde y llene de bendiciones que la bendición y todo lo que comentas sea para todas para todos los que nos ven para todos los que nos escuchan y para todo el mundo mundial Luis Alberto Mendoza saludos como hobby tengo dos motos una es Honda una Honda y una Twister pues mi señor odontólogo dentista que bueno que tienes esa pasión ah pero hay más de calle SRF y 250 de aventura ambas carburador pienso tomar un curso de electricidad de la motocicleta te recomiendo ese para que te vayas agarrando poco a poco eh Cayo vas a ver que si Josué Otto del ay Otto Otto Josué Otto del ciclo Otto ah tu lo inventiste Antonio Martínez hola profesor soy Henry desde Perú Lima Cañete quisiera hacerle una consulta a mi moto de dos tiempos Vaya de mi moto dos tiempos es baja la batería no Vaya eh la batería poca carga recibe piso el pedal del freno y la energía y se va la energía suelto el pedal hay corriente gracias pues no entendí mucho pero yo creo que que chécala disculpame no le entendí mucho Johnny Rivas activo el curso de inyección electrónica como ves ese curso mi buen Johnny Sergio Romano saludos desde Argentina profe soy Pachu a ese Pachu como estás el Pachuco Tecnomoto un saludo para todos ese mi señor Tecnomotos es Federico ese Fede como estás muy buena tarde que bueno que te reportas mi señor también fue alumno activo de aquí de de el centro de estudios en mecánica de motos mi buen amigo Federico Roberto Choc que tal profe buena tarde desde Guatemala Juan Malta Verapaz Roberto Choc saludos ya limpié el carburador se apaga al acelerar que ese día cuál es la falla ya limpié el carburador y se apaga al dejar de acelerar que crees que por acá han resultado mucho los carburadores no sé qué pase pero hemos cambiado tenemos ahí un cuando pasa eso tenemos un carburador demuestra que sabemos que está bien y con ese se empareja con ese está bien pide uno prestado tal vez pueda ser una de las soluciones Juan Carlos Cuellar yo Juan Carlos Cuellar saludos muchísimas gracias ah es que pregunté quién se iba a apuntar para este ciclo Tegriski Krishkowski yo quiero inscribirme muchísimas Grishkis saludos Tecnomoto saludos profesor equipo del SEM compañeros Federico de Argentina claro que sí ya lo había ya te había identificado Santiago Jeda profe buenas noches saludos desde Perú hi profe ay hasta hi desde San Agustín Huila acá ahí dónde es México Dieguito Gaucho de Ecuador soy ah yo pensé que de Argentina Luis Montoya gracias por responderme igual me voy a inscribir muchísimas gracias Luis Juan Medina profesor buena tarde saludos desde Ecuador soy Juan Carlos cuando empiezan los cursos 24 de octubre 24 de octubre saludos desde Guadalajara Guadalajara mi señor Sevilla Sevilla Cristo Perramos saludos profesor muchas gracias mi señor Cristian Cristo perdí Cristian Ramírez profesor hablo desde Perú y mi pregunta es tengo una moto Lifan 150 modelo Cross y cuando acelero mi moto en quinta o en una ruta larga la moto se comienza a ahogar como si no tuviera más gasolina a pesar de que mi tanque está lleno cuál sería el problema todo lo relacionado a los componentes que trabajan bajo cierta temperatura me refiero a bobina pulsante me refiero a bobina de encendido me refiero al estator al sistema de carga o sea hay que relacionarlo porque no siempre va a ser tu carburador y Leven Palomino hola profesor saludo desde Perú muchísimas gracias a todos los de Perú que se reportan acá y que me dan que me regalan su tiempecito eh Arcadio buen día podría ser filtro de aire tapado en polvo claro que sí o sea pueden ser todas las opciones habidas y por haber José Luis Previa saludos José Luis Previa Ocoxingo Chiapas muchísimas gracias mi señor Federico Federico Vega saludos de Costa Rica gracias mi señor Federico Luis Capri Caprile saludos de Machatuxes 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 desde Estados Unidos hombre saludos profe desde Ciudad Azteca muchísimas gracias señores allá por donde vive uno de mis compañeros de trabajo Gabriel Armando saludos profe de Chilac Puebla Dante Dante Cito saludos profe desde Nicaragua gracias desde Argentina Luis Ayala profesor de Lonza Luisito informes Mikey Enrique bendiciones profe saludos desde Barranquilla Adrián Valenzuela profesor como puedo quitarle el óxido del tanque de gasolina hay que ponerle a mi me dijeron no lo he hecho pero con vinagre con vinagre mi señor le comento que gracias a usted desarmé y armé el motor oh caray se me fue desarmé mi motor FT 125 y todo al 100 gracias eso eso lo vemos en el curso de motos de trabajo saludos de la blanca mérida José Antonio Peredo Brian Rodríguez desde Bolivia muchísimas gracias José David desde Piura Perú muchísimas gracias a todos los que estuvieron acompañándome aquí en Perú digo en Perú en 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 la transmisión y que que estuvieron en Facebook me quedé con ahora me paso a YouTube me puedo unir al curso profesor si te puedes unir ya sabes que que tomos todos pueden tener esa posibilidad saludos desde tu Luquita la bella Daniel de la paz gracias mi señor aquí a echar un chorizo Junior Beltrán que moto es la que tiene ahí atrás es una moto es una PKM dos tiempos es con la que estamos trabajando de dos tiempos Ronald Martínez nuevamente yo maestro gracias por el consejo para mi hijo Aarón Martínez quedó super feliz al escuchar el consejo que le mandó abrazo fuerte con mucho cariño desde Venezuela Caracas muchísimas gracias y Aarón pórtate bien Johnny Belman saludo desde Michoacán la tierra del guacamole más bien del aguacate Miguel Rojas saludos profesor muy práctico sus cursos desde Venezuela claro muy práctico Oscar Cuadro saludos profe desde Soledad Atlántico Colombia muchísimas gracias y que ya no esté tan solita Johnny Rivas buenas noches desde Caracas Venezuela ya activo en el curso de inyección para seguir en el aprendizaje excelente mi buen Johnny Rivas gracias por el tiempo que nos regalan cada una de sus clases muchas gracias Johnny pero me gustaría que hicieras un comentario de que te parece ese curso de inyección electrónica que se preparó con muchos muchos pues elementos y mucha pasión para que ustedes lo aprendieran Giovanni Matamoros desde Honduras Giovanni muchas gracias Daniel de la Paz nuevamente no encuentro el cilindro del pistón dos tiempos por eso quisiera dar el motor a 125 de chasis dos tiempos adaptar que cilindrada es porque yo aquí tengo uno tenía por ahí uno Jaime Saldaña saludos de pura vida gracias mi señor Jaime saldaña Stil ¿por qué la moto Suzuki dos tiempos se le mete tranca los cambios se le traga se mete tranca los cambios no sé ya hay ya debe faltarle mantenimiento mi señor espero Eric en todos los carros de abrir el Swiss tiene que prender el switch si no me prende ¿cómo hago para saber por qué? pues métete al curso de electricidad automotriz porque ahí lo vamos a explicar ¿cómo haces para saber por qué? debes de tener conocimiento mi señor Arturo Anaya profesor excelente el curso de chasis muy completo ah pues claro Ignacio Piña hola tengo un problema con una Kawasaki 650 brute force 4x4 la chispa se corta a los 30 segundos cambié computadora y sensores y esta y esta igual saludo desde Tampa Florida en la torre a ver fíjate si no tiene un interruptor de corte porque luego tiene en alarma y puede ser o el parador lateral algunas veces es necesario que que esté que esté arriba y te esté haciendo la malora José Travieso muy buena clase profesor saludos de Venezuela gracias a ustedes José Travieso Rafael Dionisio no se ve por rato profe que costo tiene un curso completo dos tiempos y cuatro tiempos ya les ya di costo señores tienen el mismo costo si tomas el de cuatro tiempos te regala el de dos tiempos Rafael Ángel saludo desde Costa Rica lo que usted enseña es muy útil bendiciones muchísimas gracias Rafael opa verdad me interesa y yo quiero saber costos ya lo mencionamos costos mexicanos dos mil quinientos como estamos al cincuenta por ciento mil doscientos cincuenta en dólares son ciento cuarenta dólares como estamos al cincuenta por ciento serían setenta dólares David profesor me puede se puede una moto vento dos cincuenta colocarle una transmisión de velocidades cinco a seis velocidades no se puede bueno que yo sepa no que yo lo haya hecho tampoco porque tiene ya la el espacio por el cárter ya tiene toda la a menos que haya alguien que si ya lo ha hecho Rome Valencia buenas noches profesor desde Venezuela mi carro en frío es inestable pero al andar se calienta y en pareja pues el ahogador mi señor es muy probable que tu ahogador ya pueda estar ahí dándote lata y pues tienes que poner atención a eso en facebook GB César que tal buena tarde hay cursos presenciales por el momento no lo tenemos por cuestiones de fuerza mayor pero en algún momento les vamos a les vamos a dar ese esa esa sorpresa y cuánto tiempo tres meses dura cada uno de los tres meses cada dura cada uno de los de los cursos no nos no tenemos no tenemos que vernos en por zoom solamente por whatsapp estamos en comunicación ustedes los alumnos y yo sale ok señores ignacio piña profe podría reparar mi moto kawasaki x650 4x4 nos ponemos de acuerdo ya estás si señor donde estás donde vives y si es posible yo te voy asesorando porque luego a veces donde estoy como hay mucha chamba y hay muchas motos que meter a veces no hay espacio donde puedo descargar diagramas de encendido electrónico de moto en el curso de afinación mi señor se les dan como 80 sistemas de encendido de moto ok la mando a mx a lo mejor tiene una falla pero déjame hablar con la persona con la que estoy apoyando y si el dice que si pues hacemos finanza perfecto señores bueno siendo las 7 de la tarde con 10 minutos pues hablamos de que ya vamos a iniciar el próximo 24 de octubre los costos que estamos a la mitad de 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 costo por esa razón señores no se pierdan no se pierdan estos cursos que vienen en las próximos en el próximo en este mes más bien próxima fecha 24 de octubre los espero señores no me fallen por favor hasta la próxima bye un saludo para todos los de face un saludo para todos los de youtube ok hasta la próxima señores gracias 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 un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo